Internacional Corea. Cinco sacerdotes de Corea del Sur partirán a evangelizar en Europa y América. El arzobispo de Seúl, Corea del Sur, cardenal Andrew James So-jung, alentó a los cinco sacerdotes que fueron enviados como misioneros adyentes a ir como testigos del amor de Dios a sus países de destino, entre los que están México, España y Estados Unidos. Como arzobispo de Seúl, los envió como testigos del amor de Dios, donde el amor sea realmente necesario. Sean sacerdotes que proclamen la buena nueva de Dios, expresó el purpurado durante la misa celebrada el 22 de febrero en la catedral de Miengong. La misión adyentes es un estilo de vida que se entrega completamente a la evangelización. Según la oficina de comunicaciones de la archidiócesis, en esta ceremonia participaron los obispos auxiliares, sacerdotes, religiosos y numerosos laicos de la comunidad de Seúl. El cardenal Yeom aconsejó a los sacerdotes que cuando estén en sus nuevas localidades, no olviden pedir el consuelo de Dios, al igual que los niños, que son consolados en los brazos de sus madres. Según informó la agencia vaticana Fidesz, el obispo auxiliar de Seúl, Monseñor Timothy Yu-Gyon Chong, explicó a los sacerdotes que no será fácil llevar el evangelio donde los enviamos por varias dificultades, incluidas las barreras del idioma. Amén a las personas con las que se van a encontrar con el amor de pastores y apóstoles. Si hacen todo lo posible por cultivar el amor mutuo, la gente querrá compartir la vida con ustedes y con el tiempo gozarán de alegría y gratitud", añadió.